Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una de la tarde, 59 minutos. Gracias por continuar con nosotros. 270 militares llegaron hoy a Cali para integrarse en la estrategia de seguridad de la ciudad que busca combatir los delitos de alto impacto como el hurto y el homicidio. Eduardo Manzano nos cuenta más detalles. Eduardo. Buenas tardes. Se trata de una compañía de soldados del batallón de policía militar que va a entrar a reforzar la seguridad en la capital del Valle del Cauca. Van a estar en las comunas más complicadas de la ciudad. Estos dos hombres en moto persiguen a una mujer en una calle de Cali y le arrebatan su bolso a pesar de que ella intenta protegerse. El hurto a personas ha aumentado este año en la ciudad en 1,759 casos. Asimismo, el hurto a celulares, a establecimientos, a residencias y a vehículos según cifras de la Secretaría de Seguridad de Cali. Perseguir este delito es uno de los objetivos del grupo de 270 militares que empiezan a trabajar hoy en los barrios. Están entrenados en el empleo de armas no letales, en control de localidades, en antidisturbios. El homicidio es otra de las grandes preocupaciones. Este fin de semana hubo 23 casos, revela el alcalde Mauricio Armitage. Inauguraron este mes con un fin de semana violento. Lo tengo que aceptar y esto no nos puede hacer bajar la guardia. Vamos por debajo de 80 homicidios en el mes, que eso no lo habíamos tenido en Cali desde hace mucho tiempo. Los 270 militares completan un grupo de 620 que junto con la fiscalía y la policía se integran a operativos en la ciudad. Yo estoy plenamente convencido de que trabajando las dos cosas, la seguridad militar y la seguridad social, las cosas nos van funcionando. En lo corrido del año ha bajado el hurto de motocicletas y de autopartes. Según las autoridades no se trata de una militarización de la ciudad, se trata de operativos conjuntos entre ejército y policía. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.